...donde esta tarde el Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, va a inaugurar los canales laterales que van a permitir la irrigación a través de un moderno sistema tecnificado por aspersión y iniciar de esta manera a 5.000 hectáreas de terrenos de cultivo que abargan a una porción total de 50.000 habitantes en los distritos de Acuocro, Chiara y Tambillo. Esta obra se ejecuta con una inversión superior a los 55 millones de soles y es largamente esperada por la población ya que hace más de 40 años existía este proyecto pero no hubo la voluntad política de iniciar la construcción tanto de los reservorios que se ubican en las partes altas de toda esta extensión agrícola así como también con la construcción de los canales laterales subterráneos que van a permitir que el agua vaya por unos ductos, unas redes directamente a los terrenos de cultivo puedan ser utilizados en el riego tecnificado por aspersión solo en el distrito de Acuocro la cantidad de beneficiarios serán 20.000 personas con un promedio de 1.000 hectáreas de riego de terreno de cultivo que se va a beneficiar con este riego este sistema de riego por aspersión que definitivamente ampliará la producción agrícola de papa, cebada, quinoa, maíz y también frutales como el durazno y la palta el jefe de estado ha llegado hasta este lugar acompañado por los ministros de agricultura Milton Congese y la ministra de educación Patricia Salas con quien también ha desarrollado otras actividades aquí en la región Ayacucho en la inauguración de infraestructura educativa el jefe de estado ya se encuentra en el estrado oficial acompañado por los ministros así como también por el presidente regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima hay que señalar que en el mes de mayo último aquí en la región Ayacucho se desarrolló el consejo de ministros descentralizados específicamente en la provincia, en el distrito de Tambo donde el gobierno ha comprometido más de 3.700 millones de soles en inversión pública que va a permitir que la población de esta parte del país pueda generarse, pueda incorporarse al circuito de crecimiento y promover el desarrollo bien, la ceremonia ha comenzado, escuchemos para la construcción de los canales y reservorios ascendió a 27 millones de nuevos soles y beneficiará a 30 mil personas el día de hoy acompañan al señor presidente de la república el ministro de agricultura y riego, señor Milton Bongese la ministra de educación, señora Patricia Salas el congresista de la república, señor José Urquizo el presidente regional de Ayacucho, señor Wilfredo Oscorima el alcalde distrital de Acocro, señor Raúl Bautista el alcalde distrital de Chiara, señor Florencio Paquillauri el alcalde distrital de Tambillo, señor Arturo Solórzano el director ejecutivo del programa regional de irrigación y desarrollo rural integrado señor Eduardo Huacoto agradecemos también la presencia de las distinguidas autoridades alcaldes, gobernadores y todos hoy presentes señores, a continuación señores, solicitamos por favor bajen las pancartas para que el señor presidente de la república pueda verlos a cada uno de ustedes a continuación entonamos el himno nacional voy al público voy al público el himno de la república y el lingo de la república y el amor de la república la república la república ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! Seguidamente, palabras de bienvenida del alcalde distrital de Acocro, señor Raúl Bautista, quien declarará hijo ilustre al señor Presidente de la República, quien entregará la medalla del distrito y presentes de la zona. Gracias. Señor Presidente de la República Constitucional del Perú, señor Ministro de Agricultura, señora Ministra de Educación, señor Congresista de la República, señor Presidente Regional de Ayacucho, señores alcaldes, señores funcionarios de diversos programas que nos encontramos aquí en Acocro. Nosotros, los acocrinos, hoy día nos encontramos orgullosos porque tenemos la visita, por primera vez, una visita histórica de nuestro Presidente de la República. Un Ayacuchano igual que nosotros, un Ayacuchano que ha sufrido, supongo, y un Ayacuchano que está luchando ahora contra la pobreza. Señor Presidente, este es Acocro, cuna de la libertad americana, ahí se ha llevado a cabo la batalla de Jolpahuayjo el 3 de diciembre. Acocro, un distrito netamente productor, el 100% de su población nos dedicamos a la agricultura. El proyecto Cachi, hace 30 años ha iniciado, pero recién este año estamos viendo, hecho un realidad, un sueño. Y justamente nosotros queremos este tipo de proyecto, señor Presidente. Acocro es grande, Acocro tiene 42 comunidades, y las 42 comunidades necesitamos este tipo de proyectos para poder salir de la pobreza en que nos encontramos. Yo creo que con la agricultura, los países han empezado a desarrollar, a crecer. Y porque no Acocro puede empezar a crecer y desarrollar cuando tiene una agricultura tecnificada. Y si hablamos de agricultura tecnificada, estamos hablando de riego por aspersión y riego por goteo, como hoy lo tenemos aquí en nuestra comunidad de Pantipampa. Señor Presidente, todos los acocrinos le agradecemos también por la carretera asfaltada que viene ejecutándose en estos momentos. Un proyecto que cuesta más de 40 millones, pero también a pedido de la población, quiero pedir, señor Presidente, que esa carretera, por favor, nos amplíe a doble vía. Creo que... Es una vía muy importantísima, porque beneficia a tres distritos, Tambillo, Acocro, Ocros, y nuestro departamento vecino, que es Apurima, que especialmente Andahuayla, Chinchero, Suripa, hacen su paso por esta carretera. Señor Presidente, quisiéramos, por favor, le pido, y por esta población que estamos aquí presentes, que esa carretera, por favor, sea doble vía, para no tener de repente más accidentes. Señor Presidente, también, hoy día, esta es la población, usted, señor Presidente, estás viendo, son productores de los distritos de Acocro, de Tambillo, de Chiara, y de otros distritos vecinos, que han venido especialmente a escuchar a usted. Señor Presidente, quisiéramos, como Municipalidad Distrital de Acocro, venimos trabajando, venimos dando nuestro esfuerzo, y gracias a eso, de repente, hay algunos proyectos que estamos ejecutando. También quiero agradecer, personalmente, al Ministro de Agricultura, a la Ministra de Educación, por habernos dado algunos proyectos, para su ejecución, en el distrito de Acocro. También agradecer, a nuestro congresista, por allá, Cucho, al congresista, José Urquizo, ya que cuando estamos en Lima, él siempre nos está apoyando, y nos está dando la mano, por esta, por este distrito de Acocro. Y no olvidarnos, de nuestro Presidente Regional, cuando nosotros fuimos a su despacho, y lo hicimos ver, el tema de la carretera, él dijo, no te preocupes, y lo vamos a lograr. Y efectivamente, hoy día, estamos viendo, el logro, en la gestión de nuestro Presidente Regional. En ese sentido, señor Presidente Ollanta, Acocro se siente, contento, alegre, con la presencia de usted, más bien, nosotros queremos agradecerle, por todos estos proyectos. No se olvide del proyecto, de aquí, del proyecto Cachi, que no solamente Pantipampa, ya lo mencioné, somos 42 comunidades, que todos queremos, este tipo de proyectos, para salir la pobreza. Finalmente, señor Presidente, agradecerle, por todos los proyectos, que nos está dando, a la región Ayacucho. Usted, como un ayacuchano, está viendo, la pobreza que hemos estado, durante años y años, olvidados por los gobiernos anteriores. Y ahora recién, usted está comandando, la lucha contra la pobreza, y nosotros, los alcaldes, estamos como un soldado más, luchando contra ese flagelo, que es la pobreza, y la desnutrición de nuestros niños. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 El señor Valoriza, por la ejecución de diferentes obras, como la carretera, que también conecta con otra región, con la región Apurímagui, que va a beneficiar a todos los pobladores de este distrito. En el cual se le reconoce al presidente de la República como hijo ilustre. Siendo al excelentísimo presidente constitucional de la República, señor Ollanta Humalatazo, por su apoyo y contribución del desarrollo de los pueblos andinos, en especial del distrito Acocro. Asimismo, hace entrega de una placa de reconocimiento por su apoyo en el desarrollo y progreso de los pueblos andinos, con justicia e inclusión social. A continuación, palabras del presidente regional de Ayacucho, señor Wilfredo Scorima. Bien, señor presidente, señor presidente constitucional de la República, Ollanta Humalatazo, señores ministros que nos acompañan aquí, señor congresista, autoridades, hermanas y hermanos de esta cuenca. La verdad, qué alegría, qué felicidad de estar con nuestro presidente de la República. Un aplauso para nuestro presidente. Presidente, el pueblo de Ayacucho nunca perdió las esperanzas de que un día un presidente haga justicia con nuestro pueblo. Hoy se hace justicia con Ayacucho. Por ello, presidente, nos sentimos orgullosos, contentos y felices de tener un presidente de sangre ayacuchana que está reivindicando con este pueblo histórico de Ayacucho. El año 2007, presidente, fue transferido al gobierno regional de Ayacucho el proyecto especial Cachi. Con dos graves irregularidades. Primero, sin fondo para su mantenimiento. Peor aún, para concluir esta obra. Nos entregaron inconclusa. Yo me acuerdo que nos visitaron a través de la mancomunidad al gobierno regional de Ayacucho para expresar su preocupación. Ya que, además de eso, había sido desactivado irresponsablemente por mi antecesor. Inmediatamente, presidente, actualizamos el expediente técnico. Y me acuerdo, en el trabajo que realizamos en Palacio de Gobierno de Ejecutivo a Ejecutivo, llevé el estudio para poder lograr el financiamiento. Gracias a ello, es que no solamente nos dieron 27 millones para este proyecto, sino 57 millones para otros proyectos de irrigación en toda la región de Ayacucho. En nuestra historia, no hemos visto un presidente tan generoso como usted, mi querido presidente. Dios ha sido bueno para ponernos un presidente ayacuchano. Y de esta forma, vamos a salir de la pobreza, presidente, con su apoyo. Ayacucho hoy está recibiendo recursos importantes. No solo para salud, para educación, también infraestructura. Mil quinientos cuarenta kilómetros en toda la región de Ayacucho, de carretera, hoy en día, viene siendo asfaltado. Y parte de esos mil quinientos kilómetros es esta vía, Guamanga, Tandillo, Ocros. Tosto, Condorjocha, Cangallo, Huancapi, Querobamba, Puccio, Coracora, Pausa, Cotahuasi. Una vía importante que va a dar solución a nuestros problemas. Presidente, no queremos que nos regale nada, solo que nos dé las herramientas para trabajar y salir de la pobreza. Este riego y nuestras herramientas de inclusión social, las carreteras y este proyecto de productividad. Luego de años, como nos ha manifestado nuestro alcalde, se concluye, todavía nos falta presidente, pero estamos trayendo la modernidad en productividad. Hoy, estos terrenos van a estar los doce meses del año verde y produciendo. Nos hemos propuesto a trabajar, presidente, y las oportunidades que nos está brindando, no lo vamos a desaprovechar. Por lo contrario, vamos a seguir elaborando expedientes técnicos. Agradecer infinitamente a nuestro ministro de Agricultura que a través de su proyecto de programa Mi Riego, Ayacucho se está beneficiando con 600 millones de soles. Y esto va a crecer aún. Presidente, este sector es productivo. Mira nuestros terrenos ricos, presidente. Estamos elaborando el proyecto Cairamayo que se va a ejecutar el próximo año. Estamos elaborando el proyecto Illa Oasi también para Chiara. Y el próximo año se hace, presidente. Y aquí está con nuestro ministro de Agricultura. Y de esta forma, presidente, estamos, Cairamayo está en nuestro proyecto también, y estamos saliendo de esa situación de olvido, de pobreza. Con su ayuda, presidente, muy pronto todas estas familias mejorarán su calidad de vida. hijos sanos, educados, salud, etc. Quiero, presidente, no quiero cansarlo. Nada más, una vez más, agradecerle. Que Dios le bendiga, presidente, que lo cuide, que lo proteja, porque lo necesitamos. Muchas gracias. Muy agradecido. Palabras del ministro de Agricultura y Riego, Milton Bongese. Ayacucho, congresistas, alcaldes, es para mí, queridos amigos, todos, es para mí un tremendo placer estar esta mañana viendo cómo Ayacucho camina hacia el progreso. Luego de décadas de olvido de este lindo territorio, por fin el presidente Ollantumala decidió que la mejor manera de que seamos un país digno y vivible es haciendo inclusión. ¿Y cómo hacemos inclusión? En este caso específico, a partir de los proyectos de riego, donde ustedes saben que el riego representa una tremenda transformación tecnológica y social para sus comunidades. El presidente nos encargó hace ya más de un año que tuviéramos como primera prioridad el agua, que el gobierno del presidente Humala se iba a caracterizar por la promoción de los proyectos de riego. Y qué gusto me da, señor presidente, poder estar hoy día con nuestro amigo Wilfredo y con el resto de sus autoridades inaugurando este proyecto que ha tenido 30 años de trabajo y que ahora por fin ustedes pueden beneficiarse de él. También quiero decirles que el programa Mi Riego que usted creó, presidente, ahora tiene una asignación muy importante de dinero en Ayacucho. Ya estamos en procesos en convocatoria, proyectos por 200 millones, tenemos 400 millones adicionales que están ya con el financiamiento asegurado, entre ellos hoy día el presidente regional hoy día el presidente regional me ha entregado el expediente definitivo de la irrigación WACME, eso, así que nosotros me lo llevo a Lima, empezamos a trabajar rápidamente para licitarlo, tenemos Angascocha, tenemos Carachas, que estamos viendo también cómo meterle el riego tecnificado, así que tenemos por lo menos Ayacucho va a ser beneficiado con 30 mil hectáreas nuevas en los próximos 12 meses, eso creo que es un motivo de satisfacción y es la mejor manera y es la mejor manera de avanzar trabajando juntos, acá en Ayacucho lo que me da mucho gusto es que la población, sus alcaldes, su presidente regional, el ejecutivo, el congreso sin el cual no hubiéramos podido aprobar el proyecto Mi Riego, nos... La vamos a hacer también, me acaba de decir el presidente que ya los estudios están iniciándose, así que el próximo año yo espero que esos estudios estén terminados, así que como le digo es la mejor manera de trabajar por la inclusión social, bien lo ha dicho su presidente regional, ustedes no quieren que les regalen nada, ustedes lo que quieren es que el Estado los acompañe en sus iniciativas, quieren que el Estado pueda darle las herramientas para que tengan una vida más digna, ustedes y sus hijos, probablemente son sus hijos los que más se van a beneficiar de estas obras de riego, así que yo les agradezco muchísimo haber estado esta mañana con nosotros, a ver, celebrar juntos la inauguración de este proyecto que desde acá se ve maravilloso, ya empiezan a verse los aspersores funcionando, así que no va a ser la primera vez, en los próximos 12 meses estoy seguro que el presidente también nos va a acompañar muchas veces más porque estamos en un proceso muy agresivo de inversiones, muchísimas gracias. Bien, fueron las palabras del Ministro de Agricultura y Riego, Milton Mongece, quien ha anunciado que con la implementación del programa Mi Riego y los fondos que este programa transferirá al Gobierno Regional a través del Ejecutivo se ampliarán a 30.000 hectáreas de cultivo en los próximos 12 meses aquí en la región Ayacucho. A continuación, palabras del presidente de la República, Ollanta Humalatazo. Ayacucho está contigo, Ollanta, amigo, el pueblo de la República. Muchas gracias, queridos paisanos, queridos compatriotas, queridos presidente regional, Ulfrago Corima, José Urquizo, nuestro congresista por Ayacucho, Raúl, nuestro alcalde Acroco, nuestras autoridades edilicias, ministros de Estado, Patricia, Milton, que hoy día nos acompañan en educación y en agricultura. En realidad, cuando vengo a Ayacucho, vengo también con la emoción de una familia ayacuchana, ya que mi sangre es hoyolina de Paucar del Sarasara, que antes cuando antes era Parinacochas, y de parte de Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, también ella viene de Colta, que es Paucar del Sarasara, sangre ayacuchana, y por eso venimos con mucho gusto por Ayacucho, llevando lo que le faltaba a Ayacucho, que era respeto, porque si Ayacucho nos ha dado tanto, empezando por la libertad de América hispana, a través de la batalla de Ayacucho, ahora necesitamos darle a Ayacucho esa libertad que cantamos en el himno nacional, después de la batalla de Ayacucho nos dijeron somos libres, pero para ser libres hay que tener platita también, si no estás amarrado, y entonces lo que tenemos que hacer es consolidar la libertad en el sitio que nos dio la libertad a toda América, paradójicamente es acá en Ayacucho donde durante décadas ha sido Ayacucho una de las regiones más pobres del Perú, y entonces tenemos que darle libertad Wilfredo, Milton, Patricia, tenemos que darle la libertad a Ayacucho y la libertad viene con el agua porque con el agua van a poder tener dos cosechas en vez de una cosecha de repente hasta tres cosechas pueden sacar y pueden sembrar quinoa, justamente estaba conversando con Raúl que me decía que la hectárea nos da 1500 kilos más o menos de quinoa, más de que él es chofer pero él no es agricultor mentira, mentira 2000 kilos nos da más o menos al año a 8 digamos estamos hablando a 8 soles kilos entre más o menos 17 mil soles más o menos hectáreas nos podría dar 17 mil 18 mil soles de platita en una cosecha y si son dos cosechas sería más serían 34 mil 35 mil soles la hectárea y entonces la hectárea vale más ya no vale de repente no sé cuánto estará cuánto está la hectárea acá cuánto la están vendiendo Raúl cuánto la están vendiendo la hectárea 30 mil soles 40 mil está barato todavía cuando la tierra produzca más la tierra va a valer más y esto es importante porque genera entonces platita y eso les da la libertad a ustedes de viajar de poner más negocio de poner poder darle a sus hijos mejor alimentación y además pueden sembrar combinar la papa con la quinoa viendo qué les da más y además de esto nosotros como gobierno central y gobierno regional estamos trabajando por las semillas mejoradas para darles también semilla mejorada y además de eso el programa mi riego que este año le hemos inyectado mil millones de soles prácticamente Ayacucho ha presentado un conjunto de expedientes que están bordeando ya los 600 millones de soles por lo tanto tenemos que inyectar más plata a este programa para consolidar lo que es la agricultura en las zonas altas las zonas altoandinas porque nosotros como Estado hemos consolidado la agricultura en la costa pero con agua que viene de las zonas altas y el Estado se olvidó de las zonas altas como decían de ahí nace el agua creyó que pasaba ya en aspersores que ya el agua estaba canalizada y no entonces hoy día tenemos que trabajar la buena utilización del agua que es lo moderno que es el riego tecnificado por goteo por aspersión ya no solamente por inundación que es un desperdicio del agua mejor la represamos y la administramos bonito el agua para el que alcance para todos empezando por los más pobres que son los que requieren el agua hoy día así que seguimos trabajando hoy día además de esto tenemos el programa Buena Siembra que Milton no les hablaste del programa Buena Siembra a ver cuéntales cuéntales les va a contar bueno presidente amigos el programa Buena Siembra es el siguiente paso lógico después del agua ustedes ya saben que el primer paso es el agua ahora tienen los aspersores el segundo paso es llegar con la asistencia técnica y los insumos sobre todo a las comunidades más pobres empezamos ya acá en Ayacucho en Chuchis presidente usted lo hicieron agrar con muelles para echar luego los fertilizantes y los productos y la semilla certificada para que mejore la productividad este año estamos en nueve comunidades acá en Ayacucho estamos expandiendo porque es en la fase de piloto pero el próximo año ya empezamos fuertemente a nivel nacional en todas las comunidades presidente muchas gracias Milton Buena Siembra es como el médico de cabecera que atiende a tu hijo como el veterinario que atiende a tus animales y como el amigo que atiende tu tierra que tú vas le explicas el técnico va y te dice bueno vas a sembrar esto entonces necesitas este tipo de abono este tipo de fertilizantes este tipo de insumos químicos que requiere tu tierra para que dé buena cosecha y como buen médico te da la receta y con esa receta vas tú y sacas eso y eso lo estamos pagando nosotros de tal manera que tratamos de ayudarte ya para que sean mejor agricultor y que esa plata vaya vaya a la alimentación de tus hijos porque si tú ganas el Estado el gobierno está ganando entonces tratamos de acompañarte en la en el riego en la buena preparación de la tierra y con las carreteritas que estamos haciendo 1500 kilómetros más de 1500 kilómetros de carreteras solamente en Ayacucho vamos a hacer que el camión que recoge tu quinoa llegue más rápido a Huamanga o llegue más rápido al mercado y no como cuando es cuando hay carrozable sabe Dios cuando llegará sabemos cuando sale pero no sabemos cuando llega y se puede malograr tu producto así que todo esto todo esto involucra infraestructura involucra una política para desarrollar lo que es el campo lo que es la agricultura que es lo que hoy día necesitamos nosotros la agricultura peruana hoy día es el futuro del país estamos importando alimentos que pueden sembrarse acá estamos hoy día necesitando mejor nutrición para nuestros hijos por eso es que estamos promoviendo la agricultura y también esto nos lleva a promover lo que es la lucha contra la desnutrición cuando no alimentamos bien a nuestros hijos cuando le estamos dando golosinas cositas así embolsadas de muchos colores pero no le estamos dando carne no le estamos dando quinoa no le estamos dando papa no le estamos dando leche entonces el cuerpo de nuestras criaturas comienzan a debilitarse y se duermen en el colegio y no rinden en el trabajo y se enferman a cada rato es como cuando criamos un animalito si no lo alimentamos bien no va a rendir bien entonces la nutrición es fundamental por eso estamos trabajando Jalihuarma niño vigoroso que es un programa que hoy día en Ayacucho alimenta en el desayuno y almuerzo a 160 mil niños 123 mil niños perdón y vamos a seguir expandiéndolo porque necesitamos trabajar con ustedes la alimentación de nuestros hijos necesitamos nosotros trabajar junto con los gobiernos regionales la política educativa hasta ahora ya hemos invertido en Ayacucho 230 millones de soles en educación y para este año tenemos programado 110 escuelas en todas las provincias de Ayacuchanas de las cuales 70 son colegios para educación inicial para los niños abajito además de cuna más que es para cuidar a nuestros hijos mientras salimos al campo ¿por qué? ¿por qué lo hacemos? porque ustedes son importantes porque estamos cambiando la política de gobiernos anteriores estamos cambiando la política de Estado para el Estado peruano tradicional ustedes no eran importantes eran importantes los de la costa nada más pero los que sembraban acá eso no por eso no les han puesto infraestructura para nosotros ustedes son tan importantes como los de la ciudad porque todos tienen que sumar todos tienen que trabajar para sacar a nuestro país adelante necesitamos que sus hijos se sumen a la gran transformación que sus hijos sean ingenieros sean profesores sean médicos sean profesionales porque eso es lo que necesitamos hoy día para seguir desarrollando el país y para eso tenemos juntos que alimentarlos bien tenemos que trabajar juntos para que la tierra produzca más y nos dé más plata tenemos que trabajar juntos para asegurarnos que sus hijos vayan a las escuelas por eso en el programa juntos le damos ayudamos a las familias que envían a sus hijos a las escuelas necesitamos hacer un pacto con ustedes que sus hijos vayan a las escuelas porque si no no podemos ayudarlos a salir de la pobreza para salir de la pobreza necesitamos estudiar y eso es una política de Estado por esto es que nosotros estamos invirtiendo en educación y en salud estamos haciendo reformas en educación y en salud para mejorar nuestra patria estamos trabajando mirando siempre hacia adelante no importa que hayan críticas eso es normal pero tenemos que trabajar porque para eso nos eligieron y yo les agradezco a todos ustedes porque si no fuera por el voto de ustedes yo no estaría aquí parado yo soy más bien el que le dice muchas gracias a ustedes por haberme apoyado para poder ahora construir una oportunidad por ustedes estamos trabajando un Estado que viaja a todos sitios del país recorremos el Perú empezando por las comunidades hemos construido los tambos estos programas de hábitat rural en las zonas altas para que allí pueda haber una atención de servicios para ustedes por allí puede haber internet puede haber telefonía puede haber salud puede haber forraje para nuestros animales es decir llevar el Estado a la punta del cerro eso es lo que necesitamos hacer y por eso seguiré viajando a Ayacucho seguiré viajando igual que Nadine seguiremos viajando a Ayacucho a nuestra tierra para viajar a las comunidades y ver cómo les va ver cómo podemos ayudar en los problemas porque cada problema por más chico que sea es un problema que tenemos que ayudar a resolverlo juntos porque sus problemas son nuestros problemas y eso es lo que nos lleva a ahondar nuestro compromiso de trabajar de la mano con todos ustedes el futuro del país descansa en esta nueva generación de niños y niñas esta nueva generación de niños y niñas confía ciegamente en nosotros en sus padres ellos están esperanzados en que nosotros los padres de familia podamos darle educación podamos darle desarrollo podamos darle nutrición podamos darle salud para que ellos después hereden la tierra y la sigan trabajando esta tierra es de ustedes aquí estamos invirtiendo como Estado en su riego tecnificado y vamos a seguir invirtiendo en lo que es administración del agua así que no me vendan la tierra y puedan producir la tierra y siéntanse orgullosos de ser ayacuchanos siéntanse orgullosos de ser campesinos y agricultores que esto es hacer patria así que muchas gracias a todos ustedes que viva Ococa que viva Ayacucho que viva el Perú muchas gracias señor presidente el nacionalismo está contigo el nacionalismo está contigo el nacionalismo está contigo bien han sido las palabras del presidente de la república Ollanta Humala Tazo quien ha destacado los montos de inversión que está ejecutando el gobierno central a través de los gobiernos regionales y los gobiernos locales para el desarrollo de la agricultura en la región Ayacucho ahora le hacen entrega al mandatario de presentes sobre todo los productos elaborados en esta zona a través de los proyectos productivos en Blácteos así como también diversas propuestas agrícolas que dan como resultado el crecimiento de este sector en esta parte del país invitamos al señor presidente de la república y a su comitiva a develar la placa conmemorativa a realizar el corte de cinta romper la tinaja y proceder a la apertura de las compuertas de riego y así declarar inaugurado el proyecto especial Río Cachi el presidente de la república ha sido invitado entonces a la ceremonia final el acto simbólico del corte de cinta la develación de placa conmemorativa y de la misma manera el rompimiento del jarrón conteniendo chicha para dar por inaugurado esta importante obra de riego tecnificado en el distrito de Ococro región Ayacucho el jefe de estado también va a accionar la válvula de control para iniciar el proceso de riego tecnificado de los campos de cultivo que se encuentran ya con la siembra de quinoa el jefe de estado ha manifestado que con este proceso de riego tecnificado las campañas agrícolas se pueden ampliar hasta en tres veces al año multiplicando entonces también la producción de quinoa y otros productos lo que representará también un mayor ingreso para las familias de los campesinos son 50 mil personas o pobladores los que se van a beneficiar en la obra cuando se concluya la obra total que incluye la construcción de 20 reservorios que es la parte complementaria que se va a ejecutar pero ya se está poniendo en marcha esta parte del proyecto de riego tecnificado en Ococro Chiara y Tambillo esta obra va a ampliar los campos de cultivo a 5 mil hectáreas pero también el ministro de agricultura y riego Milton Bongese ha anunciado que a través del programa mi riego y y el programa buena siembra se brindará asistencia técnica a los campesinos para que también se pueda incrementar con los nuevos canales de riego la cantidad de hectáreas en total se ampliaría hasta 30 mil hectáreas las que se ampliarán para beneficiar a la población de esta parte del país que vive prácticamente del cultivo del maíz papa quinoa y también frutales como durazno y palta en estos momentos el jefe de estado ha develado ya la placa conmemorativa junto al presidente regional ahora va a proceder al rompimiento del del jarrón conteniendo chicha este acto simbólico que permite la juramenta la inauguración de esta importante obra en la cual ahora el presidente de la república va a accionar la válvula de control esta válvula permite que ya se puedan accionar los aspersores en el terreno de cultivo aledaño y comienza de esta manera a llegar la modernidad a este sistema de control del agua para racionalizar este recurso hídrico y mejorar la técnica del riego ahora el jefe de estado va a proceder al corte de cinta bueno también hay otro jarrón que se va a romper aquí con la chicha bastante emoción de parte de la población que acompaña al jefe de estado en este acto importante después de treinta años la población ayacuchana sobre todo de esta parte de Huamanga de los distritos de Ococro Chiara y Tambillo van a tener la posibilidad de hacer de hacer realidad este proyecto de irrigación vamos a acercarnos al presidente para poder dialogar con él en este momento en este momento importante para la población ayacuchana vamos a ubicarnos mejor ya estamos con el presidente de la república señor presidente treinta años han pasado para que la población de Ococro Chiara y Tambillo puedan hacer realidad este proyecto de riego tecnificado así es ahora estamos acá en Acroco para darles esta feliz alegría a tantos distritos en los cuales hoy día estamos poniéndoles riego tecnificado que va a permitir una mejora sustancial en la calidad productiva en la modernidad y eficiencia de la producción de su quinoa y papa que es lo que normalmente producen y que les puede permitir hasta sacar una segunda cosecha o hasta una tercera cosecha al año ya que la quinoa se produce cada cuatro meses y esto pone podría triplicar los ingresos de los agricultores de Acroco y todas estas zonas de acá y además mejora la producción y esto pone en valor y genera más riqueza para la familia campesina agricultora presidente con esto se hace realidad su propuesta de defender el agua y sobre todo racionalizarla para el buen uso en la agricultura así es yo creo que tiene que haber también una muestra un cambio un giro en el gobierno en el estado de que tradicionalmente ha estado preocupándose más por la mediana y gran agricultura que está normalmente afincada en la costa y hoy día nosotros estamos complementando esta tarea con dándoles fuerza un impulso a través de programas como mi riego buena siembra etcétera a lo que es la pequeña agricultura la microagricultura que es la que normalmente va ligada a la pobreza extrema a la pobreza presidente también ha desarrollado otras actividades hoy día aquí en la región de Ayacucho la inauguración de infraestructura educativa vital para generar este desarrollo de la educación si hoy día hemos estado junto con Wilfredo Corima el presidente regional de Ayacucho con Amilcar Huancaguari el alcalde de Huamanga en la inauguración de dos colegios el colegio bolivariano y el colegio Simón Bolívar de dos obras de infraestructura que superan los 10 millones de soles y que benefician aproximadamente entre 3 a 4 mil alumnos de zonas bastante pobres en Ayacucho y creo que eso es importante esto es una política que estamos llevando a nivel nacional de lo que es educación para todos y lo que llevamos también es la mejora de lo que es la agricultura para las zonas altoandinas a través vuelvo a repetir de programas como Mi Riego Buena Siembra el FONIE que ya se está aplicando acá lo que es el Fondo Nacional también de Inclusión Económica etcétera hoy ya estamos trabajando esto y también señalar que programas como Beca 18 han avanzado y se han expandido en todas las provincias ayacuchanas también tenemos el Jalihuarma un programa muy importante que está dándole alimentación nutrición en las escuelas a más de 126 mil niños y niñas a nivel regional así mismo tenemos programas como Pensión 65 CUNAMAS que se van complementando se van fortaleciendo en Ayacucho y en ese sentido yo quiero felicitar también a Wilfredo Corima su presidente regional a sus alcaldes provinciales inclusive el alcalde de Parinacocha se encuentra acá felicitarlos porque están trabajando en la mano con el gobierno central para afianzar estos programas que llegan directamente a la familia más pobre como Jalihuarma y exhortarlos a que sigamos trabajando así por el bien de Ayacucho esto está beneficiando a Ayacucho este tipo de políticas en las cuales trabajamos de manera ensamblada de manera articulada nos permiten hoy día junto con el gobierno regional empezar la construcción de más de 1500 kilómetros de carreteras que van a beneficiar a todas las provincias rayacuchanas estamos invirtiendo 400 millones de soles en hospitales en las provincias de Ayacucho vamos a seguir invirtiendo justamente Wilfredo me ha traído una inquietud una preocupación que tiene su hospital regional inmediatamente vamos a tomarlo vamos a verlo cómo podemos apoyar en esta obra que reivindica a Huamanga y en general en cada provincia de Ayacuchana queremos darles desarrollo queremos darle paz queremos contribuir con la tranquilidad y el bienestar de cada familia muchas gracias señor presidente a ustedes muchas gracias bien han sido las palabras del presidente de la república Ollanta Umala Tazo quien ha culminado en esta ceremonia de inauguración del proyecto de riego tecnificado en esta parte de la región Ayacucho en los distritos de Ococro Chiara y Tambío ahora al jefe de estado le hacen entrega de una canasta de fresas que es también uno de los productos frutícolas que producen estas tierras hoy que se benefician con este sistema de riego tecnificado el jefe de estado ha tenido una importante agenda aquí en la región Ayacucho y ahora ya con esta inauguración se hace justicia a un pueblo que ha esperado por más de 30 años que se ejecute este proyecto de riego tecnificado este proyecto se va a complementar con la construcción de reservorios que son 20 en total que van a poder suministrar el agua a través de ductos subterráneos para que los terrenos de cultivo puedan hacer uso de este riego tecnificado por aspersión como podemos ver en estos momentos bien con esta información Nicolás nosotros retornamos a estudios centrales gracias muchas gracias a Gustavo Malma las actividades del presidente de Antumala está en la región Ayacucho ha participado en el distrito de Acocro en la provincia de Huamanga en la inauguración de la construcción de 100 kilómetros de canales laterales y 20 reservorios para riego tecnificado del proyecto especial